Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Si hubieras ido antes Porque no te marchaste cuando aún no eres ¿Qué te pasa? ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale click aquí en la imagen o si no en la descripción del video te dejo el link de su canal Checa sus videos y suscríbete Y sin nada más que decir yo me despido, espero que estés poca madre Sabes que mi nombre es Ark y esto, esto fue Whatsapp ¡Bye!